Muy buenas, solo quería enseñaros un momento los esquejes del mochino como en menos de dos semanas están ya parece un bosque todo hojas nuevas ya tengo que empezar a sacarlos de aquí poco a poco y exponiéndolos al sol y sé que están enraizados porque les tiro un poco para arriba con mucho cuidado y la tierra alrededor se ve como se quiere levantar o sea que tienen raíz y aquí tengo más Olmo chino, la Cercoba esto es para el año que viene y metiéndolo en mínima Z que bien me lo voy a pasar bueno no, solo era eso saludos